Es así cada que inicia un nuevo proceso, una nueva eliminatoria, obviamente la ilusión hace cuerpo y tenemos mucha fe, tenemos mucha esperanza en poder sobre todo hacer una buena eliminatoria. Hoy por hoy, dada la circunstancia, se aumenta un cupo como para poder llegar al Mundial y eso obviamente nos da la posibilidad de pelear un poco más arriba. No va a ser fácil, de inicio nos toca Brasil, un rival durísimo, junto con Argentina me parece un par de escalones por encima de todos los que estamos acá en Sudamérica. Pero como decía Marcelo Martín, los partidos hay que jugarlos, los partidos hay que enfrentarlos. Creo que Bolivia está con buenas posibilidades de hacer un buen partido. No va a ser fácil sacar un resultado positivo, pero creo que hacer un buen partido se puede. Veremos cómo lo plantea el entrenador, uno escucha a los jugadores y a partir de ahí va tomando en cuenta qué es lo que puede plantear Bolivia. Seguramente cinco en el fondo, cuatro en el medio y Martins, como ya está acostumbrado seguramente, como llanero solitario en busca de poder aguantar, sobre todo en zona ofensiva. Y a partir de ahí, con la compañía de los extremos, con la compañía de los volantes, tratar de generar alguna sensación de peligro sobre arco rival. Ya poniéndonos el chip de selección a 48 horas, ¿crees que el equipo que vaya a formar frente a Brasil va a tener muchas similitudes del que vaya a recibir a la Argentina en la paz el martes? A ver, es difícil hoy por hoy, Carla, ¿no? Seguramente el equipo que va a jugar en Brasil, mucho más defensivo, intentando poblar más el medio campo. Por lo que veíamos en las imágenes, como te decía, por lo que escuchamos de los jugadores, por ahí una línea de cinco en el fondo, cuatro en el medio, tratando de, por sobre todas cosas, cerrarle las bandas al equipo brasileño. Puede ser Roberto Carlos jugando por delante del lateral izquierdo, puede ser Villamil emulando un poquito lo que hizo Bolívar contra el Inter de Porto Alegre, jugando por el lado derecho. Y bueno, dos volantes centrales, ¿no? Y como decía anteriormente, Marcelo Martins jugando en ataque. Tres centrales seguramente, dos laterales. Veremos de qué manera lo utiliza. Yo creo que Marcelo Suárez va a jugar. Puede jugar como lateral izquierdo, puede jugar como central por izquierda. Por ahora es una incógnita, pero lo que estamos seguros es que va a tratar de poblar el medio campo, de cerrar todos los espacios en zona defensiva, tratar de que el equipo brasileño no nos llegue con tanta facilidad, más allá de que, bueno, obviamente sabemos que cuando llegan por afuera y cuando te encaran mano a mano, son realmente muy difíciles de enfrentar.